Hablamos ahora con nuestro compañero Willy Peguero, que nos pone al tanto de lo más importante que ha ocurrido en el este. Buenas noches. Así es, gracias. Buenas noches. A continuación, las principales informaciones que han acontecido en esta región este del país. Iniciamos en La Romana. El director ejecutivo de Servicios Nacionales de Salud, el doctor Mario Lama Olivero, visitó la provincia de La Romana, donde allí expresó las deudas millonarias que tienen todos los hospitales públicos del este. Una deuda contraída por gestiones anteriores, y la responsabilidad de la deuda básicamente recae sobre las mismas redes hospitalarias. Se están haciendo 39 auditorías en parte de estos hospitales, y se está haciendo auditoría a las 9 regionales. Estamos haciendo énfasis en que se incremente la facturación en los diferentes hospitales, y que las gestiones de las direcciones de hospitales vayan cumpliendo con todas las deudas que están sustentadas, y que están amparadas y fiscalizadas. Con gran júbilo y alegría se dio la apertura de las clases semipresenciales en La Romana. El regreso a las aulas, con un grande desafío, pero con muchas expectativas por superar. Tenemos un ministro que no descansa, tenemos un regional que no descansa, y sé que vamos a lograr estos meses que faltan de clases, con el éxito que amerita. Y feliz de ver los niños regresar a la clase. Por el retorno a la escuela, nos sentimos más que orgullosos de poder iniciar esta clase de manera semipresencial. Vimos a nuestros estudiantes que están felices, y nosotros disfrutamos esta felicidad de nuestros estudiantes. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Construcción y Afines del municipio de Alto Mayor, informa a todos sus miembros de hacer el voto este próximo domingo 11 de abril, en el local La Logia, en la calle Padre Peña Esquiña Sánchez, a las 9 de la mañana. Las planchas que estarán disponibles son la número 1, Santos Guerrero, y la número 2, Ramón de León, donde solo ejercerá el voto aquel miembro que esté al día con su cuota. Una familia pidió al presidente Luis Abinader, a la Procuradora General de la República, Miriam Gemmán, que intervengan, ya que son objeto de serias amenazas por parte de la familia Severino, donde presuntamente han invadido sus tierras. Porque nuestra familia está completamente atrozada de un grupo de vándalos que ha intervenido en nuestra finca, que compramos con mucho sacrificio, que estamos laborando desde el 2008. Tenemos 13 años trabajando arduamente en esta finca, para que hoy día, en el mes de agosto, un grupo desaprensivo llamado Sucesión Severino se aprovechara de nuestro esfuerzo de una familia laboriosa, que ha trabajado por toda una vida la agricultura para beneficio de este país. En acto mayor, el sector de las franjas está totalmente abandonado, así lo manifestaron lugareños, porque es imposible salir de sus casas por el mal estado de las calles. Yo creo que le pido que no arreglen la calle, porque después que Amado ganó por aquí, no se ha vuelto a ver jamás en la vida. Y que la casa va a chimpiar todo de lodo, los niños se tienen que meter por el agua, tú que cruzas por ahí, se meten por el agua, por el lodo, se sienten todos los pies. Y ya usted sabe, esto está podrello. La piscina que tenemos aquí de bañarnos, para ponerse de la gente que baña, esto es una cosa increíble. Además venía por aquí cuando estaba en la política. Agua gratis, eso era agua gratis de todo el tiempo, y ahora ni por aquí viene. Pero está bien, eso viene. ¿Cómo está en la calle entonces? Malísimo, malísimo. Miren la muestra ahí, mira cómo es. Dirigentes del Colegio Dominicano de Periodistas y Sindicato de Trabajo de la Prensa destacaron los dotes morales y éticos de Marcelino Vega tras sus 40 años de subir el asesinato, y hasta el día de hoy no se ha hecho justicia. Un compromiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa venir cada año a tributar, a recordar a un joven que salió lleno de ilusión, lleno de esperanza, y en la capital encontró la muerte. Pero encontró la muerte física, porque a pesar de 40 años, todavía obligado, se tiene que hablar de Marcelino Vega, por su capacidad, por su defensa, la ética, porque inspiró al movimiento Marcelino Vega, que diría el sindicato, diría el colegio, y nosotros podemos exhibir reivindicaciones sociales, todo esto. Seguimos pidiendo la explicación a las autoridades. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la motivación? Mucha gente dice, especialmente las autoridades, que fue un intercambio, pero ¿un intercambio de qué? Porque se presume que el intercambio de disparos es cuando una persona le dispara al otro y mutuamente se realizan intercambios. Pero ¿cuál fue el intercambio? Si las armas las tenían los policías y el periodista solo tenía su libreta y un lapicero. ¿Es acaso era más fuerte el arma que él tenía en las manos, que era el arma de las letras? ¿Era más fuerte que las balas que podían contener las armas de esos agentes policiales? En este momento eso es lo único que le tengo. Tengo con ustedes al Centro de Noticias. Buenas noches.